Freddy, ¿cómo te va? Buen día, adelante. Hola, Lagarto, ¿cómo andas? Buen día. Sí, estamos acá en Cabalena, el 6500, barrio Autódromo. Con la situación que recién ahora, con las primeras luces del día, vuelven a trabajar porque las condiciones del pozo que mostrábamos ayer, Lagarto, ya hemos dicho y lo hemos demostrado y lo hemos mostrado acá en el show, son muy dificultosas. Y después de la trama, Lagarto, básicamente fuimos los primeros ayer en tener cómo se fue desentrañando todo, incluso el dato de dónde estaban los hijos de una de estas mujeres, de estas hermanas, que han confesado el crimen, horrendo crimen, el fin de semana cuando fueron detenidos en Tras la Sierra, camino Tras la Sierra en Copina. Así que realmente hemos estado ayer a la altura de las circunstancias con la información de primera mano, con los investigadores, comprendiendo este caso tan, pero tan extraño, lleno de matices que todavía faltan por develarse y el mayor misterio está en lo profundo de un pozo de 60 metros, viejo pozo de agua, donde a esta hora nos han dejado entrever por el ánimo de, sobre todo, el equipo del DUAR, que son los cuerpos especiales que están haciendo el trabajo en el pozo, es que han encontrado, ¿creen que hoy van a dar con estas hermanas? Obviamente estamos hablando con los cuerpos, Lagarto, porque acá no hay ninguna expectativa de encontrar a alguien con vida, ¿sí, Lagarto? No, lo que te quería consultar, yo no le encuentro respuesta, a lo mejor por ahí vos sí, yo he hablado con algunas personas vinculadas a la investigación y todos dicen lo mismo que vos decís, hoy podría ser, hoy podríamos detectar, hoy podríamos encontrar, pero ¿basado en qué se hace esa afirmación? Basado, Lagarto, en que antes de bajar al pozo, lo que van haciendo, envían cámaras, GoPro, pequeñas cámaras con iluminación, con una sonda, más o menos, que les permite, claro, se permite una inspección submarina, es como mandar una sonda para ver qué se ve, en base a lo que se ve, es el accionar, las complicaciones son muy grandes, Lagarto, porque a los 20 metros un pozo ya se queda sin aire, estamos hablando de 3 veces más esa profundidad, con lo cual tiene que estar todo milimétricamente calculado, asegurar que las paredes del pozo estén en condiciones como para soportar roces, movimientos, bueno, es mucho, la verdad que es un trabajo de altísimo riesgo el que está desarrollando el equipo técnico del DUAR, bajan con tubos, el tubo también contempla una mayor, se ocupa más espacio, el pozo más abajo empieza a reducirse, no sé si han tenido oportunidad de ver Lagarto, ¿o recuerdan cuando cronicamos el rescate de los chicos, los estudiantes, en una caverna en Taiwán, creo que era? En Taiwán, sí, sí, bueno, en alguno de esos dos, pero que sí, sí, fue tremendo. Sí, lo dificultoso ahí era el paso de los buzos con los tubos de oxígeno, acá es algo similar, hay que, a cada bombero especialista técnico del DUAR, hay que ponerle un tubo, tienen que bajar en un pozo que no es una tubería fabricada, que está consolidada, que tiene paredes, no, no, es un pozo de tierra, porque alguna vez pudo pasar un caño para extraer agua, entonces, en ese pozo, que son 60 metros, casi más de media cuadra, imagínense lo que es bajar en las profundidades, la falta de oxígeno, la falta de luz, y después ver cómo se asciende, como estamos hablando, no un rescate de personas líneas, sino el rescate de los restos de estas dos hermanas, bueno, ya la recuperación de esos restos, también quizás sea más fácil que un rescate de una persona viva, por eso, también el cuidado con el que están trabajando, y los tiempos que se toman acá, si estuviéramos hablando de personas vivas, obviamente, todo se movería de una forma, el movimiento se haría... Y claro, claro, pero acá, en base a todo lo que dijeron estos chicos detenidos, estos dos personajes oscuros, extraños, como lo definían los vecinos ayer, todo se ha cumplido tal cual, los lugares, el pozo donde estaban las herramientas, las manchas de sangre, y empiezan a entreverse algunas cuestiones en las ventanas, mirá que, fijate, la otra ventana que está allá, de esta casa, donde también, de lo extraño de esta familia, lo contábamos ayer, Lagarto, es que no hay familiares que estén parados acá, reclamando la... Sí, la propiedad, sí, nada, nada. Dos mujeres que fueron... Con cadenas. No, 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 no hay nada, no hay nada, no se han acercado familiares, y ahí están viendo, ustedes lo van a ver mejor de lo que yo puedo ver, pero a ver, me acerco a la cámara, que son cadenas. Cadenas, sí, cadenas, cadenas. Bueno, una cosa, todo va sumando... En las ventanas. Todo va sumando, va sumando para el terror, digamos, ¿no? Ahora, todas esas cadenas trenzadas ahí en la ventana, la verdad que llama la atención. ¿Te acordás que ayer una señora hablaba de cruces puestas en la ventana, o dibujadas, no sé? Sí, 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 como cruces tipo invertida. Sí, exactamente. ¿Y sabés qué, Lagarto? Otro detalle, ayer estuvimos toda la mañana acá. Sí. Y esto nos pasa siempre, ¿viste? Cuando vamos a hacer una cobertura, le pasa a la Andy, que vos vas a un barrio, te cuentan, alguien sale al aire, cuenta una cosa, y después viene por ahí otro vecino, se atarrima y te dice, che, dice, nada que ver, la verdad que lo que dijeron, yo estuve viendo, lo estuve viendo en Lagarto, ahí lo que habló tal, lo que habló Esther, es cualquiera. Acá nadie vino a decir nada. Están todos de acuerdo con lo que... Era una familia rara. Con los relatos de las vecinas, de las vecinas que hablaron ayer. Y eso también da como un parámetro de lo que pasaba a puertas adentro de esta casa, que está conformada por dos o tres construcciones, dos o tres edificios. Estamos hablando, según lo que decían los vecinos, de una casa donde había un hombre que murió hace poco más de un año, que era como el patriarca, el jefe de la familia, que tenía una esposa, de la cual los vecinos nunca supieron qué pasó con esa mujer. Madre, entre otras, dos mujeres que ahora están asesinadas, con las cuales además tenía relaciones, y probablemente sea padre y abuelo de estos dos jóvenes que están detenidos y han confesado el crimen de estas mujeres. Bueno, te hago la última consulta, Freddy. ¿La casa ya fue inspeccionada ayer, en el día de ayer, o todavía no han inspeccionado la policía, la justicia, no han entrado para inspeccionar detalladamente la casa? Todo fue peritado ayer al mediodía. Cuando nosotros estábamos del otro lado, en el fondo de la casa, llegó toda una comitiva de policía judicial, y han hecho toda la inspección de cada uno de los lugares, tomando obviamente huellas, planimetría, todas las mediciones de los espacios, porque también todo eso después, en un proceso judicial, si es que llega, porque hay otro dato también, muchos están hablando, lagarto, de las condiciones o las capacidades cognitivas de las dos personas detenidas. También hay que tenerlo en cuenta, porque obviamente va a ser parte de las pericias, si estas personas estaban en condiciones de saber la atrocidad que estaban cometiendo. Exactamente. Bueno, Freddy, te agradezco la gentileza por las novedades de esta casa del horror, que cada vez sorprende más, porque cada vez hay más datos, como comentábamos. Bueno, muchas gracias. Freddy, volvemos en un rato con tu móvil. Gracias.